Muy bien, ¿cómo se le están pasando? ¡Bien! Como si fuera palenque, ¿verdad? Qué bueno que podamos estar aquí reunidos para platicar de un tema, el tema más bello de nosotros, que podemos tocar, y es nuestra vida. Es su vida, es mi vida, es una vida que compartimos, pero que en realidad a veces no nos ponemos a interrogarnos qué es lo que pasa, ¿verdad?, en esa vida, y en realidad allí está la gran clave del asunto, o sea, la gran clave de la vida es descubrir y compartir esa vida, incrementarla, decretarla, acercarnos más a eso, y eso es de lo que se tratan estas enseñanzas. Estas enseñanzas se llaman del yo soy. ¿Por qué del yo soy? Porque se tratan de ti, porque se tratan de tu presencia de vida, se tratan de ti. Esto, en realidad, todas las reuniones de la presencia yo soy, de metafísica, se tratan de tu vida, de ti, de tu yo soy, de quién eres tú en verdad, y eso es lo que nosotros debemos aquí, saber, reconocer, vivir, para expandir esa vida dentro de nosotros. Nosotros quizá hemos llegado a metafísica por un momento en que le pedimos a la vida que nos hiciera sentir la vida, que nos hiciera saber dónde se encontraba la verdad de las cosas, que nos dejara saber dónde se encuentra el verdadero asunto en el cual estamos metidos. Entonces, eso es justamente lo que tenemos hoy preparado para trabajar. ¿Dudas hasta aquí? Si hay alguna persona esperando, ¿cuándo podemos revisar rápidamente para que antes de arrancar con todo esto? ¿Y me podrían acercar un libro del Yo Soy, por favor, de Saint Germain, que esté por allá? Gracias. 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 Las bebidas ya se suspenden durante la actividad por cualquier cosa, ¿vale? Buenísimo. Pues estamos entonces listos desde Puebla, México, llevando a cabo esta actividad de estudio metafísico. Cabe destacar que todo esto queda grabado. El objetivo es que podamos prestar atención plena por la metodología de todos estos estudios para que podamos practicar, vivenciar, vamos a meditar, vamos a decretar, vamos a hablarle a esa vida y vamos a estudiar justamente todo esto. Hoy tenemos enseñanza del Maestro Saint Germain que está guardada y digámoslo así para que la activemos en un texto que se llama El Sagrado Libro del Yo Soy. ¿Y de qué trata? Justamente de ti, de tu presencia yo soy, que eres tú en esta lámina de la presencia, que es tu presencia de vida. Este es un libro justo de meditación y de estudio de cabecera de todo estudiante. Si les gusta esto, si congenian con las enseñanzas del Yo Soy, este es el material de cabecera para estudiante de metafísica, también puedes dormir al lado de él, de tu cabecera, de tu cama, también puedes poner tu cabeza en él y por eso es de cabecera también, ¿verdad? Entonces, si se leyeran un capítulo por día, acabarían en un año. Si se leyeran una lección al día de este libro, o sea, es un libro para estar estudiando consistentemente y ese es el primer método. El segundo método es por ley de vibración. Lo abres y donde abra le pones el dedito y lo que te salga allí es para ti. Y entonces, así es lo que te sale. Muy bien, pues ahí estamos. Entonces, esto todo lo enseña el maestro San Germain y cuando tú abres ese libro es como si te pusieras en contacto con el maestro en ese momento. Estos maestros son para que nosotros los volvamos nuestros amigos y aliados. Justamente han existido siempre los maestros de sabiduría y vamos a hablar al respecto de todo esto. El más conocido ha sido Jesús para Occidente, bueno, para todo el mundo también porque Jesús era oriental y Babaji también sobre todo en India y en esas zonas era el maestro más conocido hasta que vino este nuevo tiempo, la era actual en la cual se reveló que existen maestros de ascendida sabiduría y de conciencia ascendida y entonces entre ellos está el maestro San Germain para que nosotros podamos practicar todo esto y el gran asunto es el gran asunto de nuestra vida y la clave de nuestra vida está en sentir. ¿Ustedes lo sabían? El gran asunto está en sentir todo, el eje de nuestra vida está en lo que sentimos. Estamos 70% un poquito más hechos de agua y esa agua es a través de la cual actúa el cuerpo emocional o los sentimientos y los sentimientos marcan, digámoslo así, los motivos de nuestra vida. Entonces, usualmente vivimos con sentimientos de nuestro derredor. con quien vivas te contagia esos sentimientos, con los que platicaste hoy te contagiaron sus sentimientos, con tu trabajo te contagia también el sentimiento, todo, todo el sentimiento es contagioso y el gran asunto es que la única, el único camino, digámoslo así, es el sentimiento de la presencia yo soy, el único camino para salir, digámoslo así, de los sentimientos de miseria, de rotistas, de enfermedad, de cualquier cuestión discordante, el único camino que toca es el de la presencia yo soy. Muchos no sabemos, no sabíamos esto antes de comenzar con estos estudios y por eso uno se vive tambaleando, uno de pronto sufre mucho, valga el asunto sentimental, sufre mucho en sus emociones por ese va y ven que nos da la vida y nos tiene todos angoloteados, ¿verdad? Hasta que en algún momento uno dice sabes que yo quiero saber cómo sentirme bien, yo quiero saber dónde se encuentra el sentimiento que me haga sentir la vida, el sentimiento diríamos de la verdad. Jesús fue el emisario, digámoslo así, del yo soy mucho antes de que conociéramos esto ya explicado como lo hace Saint Germain y Jesús decía yo soy es el camino, yo soy es la verdad y yo soy es la vida, yo soy el camino, ¿qué quiere decir? que es el wey, ¿verdad? el wey, yo soy el camino, ¿verdad? yo soy es el camino, es el camino que hay que seguir, pero este no es un camino que vaya hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, es el camino de ti hacia arriba, por eso es el yo soy, es el camino, vamos a ver ahorita la lámina de la presencia yo soy y van a verlo ubicada por encima de ustedes, de acuerdo a la conexión que tengan ustedes con su presencia, está a 3 o a 30 metros de altura, no más, no menos, dependiendo de la conexión que tengan con ella y el objetivo es que ustedes puedan escalar cada vez más ese logro dentro de su conciencia divina o conciencia del yo soy, yo soy es el camino, yo soy es la verdad, ¿qué quiere decir eso? la realidad del ser, la realidad de las cosas, lo que no es aparente, lo que no cambia, lo que en realidad existe más allá de nuestras percepciones, ideas y demás y yo soy es la vida, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, vamos a hacerlo como un decreto dinámico, ¿cómo es? yo soy el camino, sino la verdad y la vida, eso es muy poderoso, eso digámoslo así, te ancla en tu yo soy y en tu presencia divina y a medida que tú vas comprendiendo más de todo esto, pues más te beneficia, oigan muy bien, es tu obligación mantenerte saludable, próspero y libre, nadie lo va a hacer por ti, ni tu mamá, por más que te quiera, ni tu perro, que sea fiel a ti, te va a hacer próspero, libre, saludable, nadie, me perdonan que sea tan cruel al principio de la charla, usualmente lo digo más avanzado, pero a nadie le importas, nadie, porque nadie, cada quien tiene su propio asunto que resolver, cada quien tiene su propia situación, su propia existencia, entonces si tú no te haces cargo de eso, nadie lo va a hacer por ti, ni el presidente, ni el gobernador, ni el municipal, ni tu amigo, nadie, ¿claro? ¿está claro? ¿o quieren que siga? Es tu obligación entonces expresar a Dios al máximo de tus posibilidades y no tienes derecho a abandonar tus esfuerzos hasta no haber logrado esto, esto lo dice Emmet Fox, es tu obligación expresar a Dios, ¿qué es Dios? El bien, lo superior, la luz, la salud, el bienestar, la armonía, la felicidad, el éxito, todo logro es tu responsabilidad, y entonces, ahí viene el gran asunto, el estudio del yo soy, es el estudio de la verdad, la verdad del ser, las cosas como son, desde su origen, el ser humano se reconoce con la verdad, ustedes entran a un sitio lindo y dices, oh de aquí soy, a un auto nuevo y dices, wow, ya, estás justamente con sentimientos agradables, un aroma lindo y demás, y te reconoces, porque en el fondo todos buscamos, hasta la persona que se dedica a la actividad más distorsionada, lo hace porque quiere mejorar, valga la cuestión, y el gran asunto es que todos reconocemos esa verdad dentro de nosotros, la verdad del ser, que es el reconocimiento de la ley del ser dentro de nosotros, la ley del ser es nuestra expresión pura, próspera, perfecta, todos queremos estar saludables, tener en abundancia, dinero, toda cosa buena, todos queremos ser inteligentes, todos queremos conocer, estudiar, viajar, ¿me entienden? entonces, eso es la verdad, la búsqueda de la verdad dentro de nosotros, ahora bien, aquí tienen la presencia, yo soy, siempre se, cuando visualicen esa presencia, son ustedes, y es como si estuvieran viéndose ahora mismo en un espejo, entonces, ustedes están aquí abajito, aquí mira, te toco el cachetito, y tienen su presencia, yo soy, por encima de ustedes, esa presencia dispensa, por medio de un cordón plateado a la energía, que les entra por el chakra coronario, por la mollera, se ancla en el corazón, y ahí empieza a pulsar, y cada latido es así, pum pum, pum pum, pum pum, yo soy, yo soy, yo soy, cada latido está dispensando esa vida, el asunto es que esa vida se nos da libremente, en muchas de las ocasiones, nada más creemos que vinimos acá, y estamos ya, nada más existiendo, y la realidad es que tú puedes dirigir, hacia donde quieres que vaya esa vida, hay una práctica muy sencilla, que se llama el latido universal, ustedes se van a tomar el pulso, la forma más sencilla de hacerlo es, buscando el hoyito aquí debajo del dedo gordo, y al puro toque, ponen su dedito, van a sentir ahí el pulso, de su vida, y pueden cerrar sus ojos un momento, y calificar ese pulso, y dirigir esa energía del yo soy, piensen un momento en salud, y piensen que cada latido, cada pulsación, es salud expandiéndose, por todo su cuerpo, el yo soy expandiendo esa salud, como si ustedes fueran transparentes, y solamente dejaran pasar, esa corriente de salud y de vida, ahora piensen, en la prosperidad, en la provisión ilimitada, y piensen que cada latido, ustedes dejan pasar, toda la provisión, visualícense prósperos, saludables, ahora en cada latido, que perciban, viene a ustedes la belleza, y cada latido, les embellece, les eleva, a un estado superior, en su vida, véanse puros, bellos, prósperos, saludables, y ahora sellen, en esa luz del gran yo soy, y vean como se funde, esa visualización, en ustedes mismos, y pueden decir, magna presencia yo soy, magna presencia yo soy, dótame de tu luz, 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 magna presencia, flamea tu luz, a través de cada célula, de mi mente y cuerpo, gracias padre, todos los días se pueden ustedes, bañar de luz, y visualizar hacia dónde va esa luz o esa presencia de vida. Entonces, ustedes tienen que dirigirla. Tienen un asunto en su trabajo, visualicen cómo esa se califica como éxito, solución. Tienen algo en su cuerpo que necesitan sanar. Vuélvanlo, salud, y vean cómo eso va a su cuerpo. Y hablen con esa vida. Esa vida es inteligente y responde todo. Tú le preguntas a la vida algo, así llamada presencia de vida. Hay personas que les gusta hacerlo así como una llama triple con sus deditos y se tocan el corazón. Y le dices, amada presencia yo soy, háblame. ¿Quieren hacerlo? ¿Cómo es? Enseñame todo lo que debo saber. Y comprender. Para vivir en tu estado de conciencia. Ya manifestado. Visible y tangiblemente. Visible y tangiblemente. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Así es y así será. Así es y así será. Gracias, padre. Gracias, padre. Y así te quedas a la expectativa. La vida te va a empezar a hablar. La vida te va a empezar a decir cosas muy interesantes a través de personas, niños, borrachos. Sí, y te van a llegar mensajes o anuncios, ¿verdad? De a veces espectaculares o a veces camiones. ¿Qué es lo que pasa? La humanidad vive en natada, en la nata. Hay una nata, digámoslo así, donde la humanidad está metida. Mucha gente que está pasándola muy mal, discordantemente y demás, está ahora sí que ahogada. Y no ve salida, no ve solución, no encuentra por dónde ir adelante. Los hay entonces los que empiezan a salir, ¿verdad? Empiezan a sacar y decir, ah, se puede, ah, hay opciones, ah, existe metafísica, existen herramientas, existe algo para saber más allá de lo que vivo y en eso empiezan justamente a trabajar. Cabe destacar que todos los servicios, los decretos, lo que hacen es que hacen que se baje la nata y que a más personas se les libere. Entonces me decía un estudiante, no, pues yo le estaba pasando tan mal que siento que me agarraron de la nariz y me sacaron de ahí de la nariz, ¿verdad? Yo digo, pues a mí me sacaron como del gallito que se me hace aquí porque como que de ahí me botaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son momentos en donde dices, tengo el agua hasta el cuello o no sé para dónde hacer y empiezas tú a conocer todas estas posibilidades. Y es allí que empiezas tú a desenvolverte de esa negatividad, porque eso, allí es el plano de la negatividad, de la discordia, del crimen, de los problemas, de donde no hay salida. ¿Me entienden? Entonces, en cambio, existe este conocimiento para poder salir y transformarlo todo. Mantente firme, no te angusties por una condición de la cual no te has podido desprender por completo todavía. La clave es llevarla calmada, ¿verdad? Llevarla en paz, llevarla bien. Número uno, continúe invocando calmada y serenamente. Vamos a invocar y vamos a hacerlo con confianza, pues. Los decretos deben de ser hechos con gozo, con confianza, con seguridad y por eso es que uno se entrena a decretar. Uno necesita entrenarse a decretar. Hay un libro que se llama Servicios, allí a ver si me ayudan también a hacer... Ah, mira, aquí están. Es justo con el que hicimos los decretos. Es este texto donde vienen los... El machote o el formato original para hacer decretos y justamente tú te enseñas y empiezas a orar. Si no, en el grupo, en las actividades que hay acá en el Centro Metafísico de Puebla, le dices al facilitador, vamos a decretar, enséñennos a decretar, vamos a hacer un servicio de curación o de provisión o de amor, qué sé yo. Lo que tú necesitas es agarrar el feeling, porque todo es cuestión del sentimiento. Tú debes de conectar con ese sentimiento. Usualmente nosotros aprendemos a sentir, pues, del mundo en el que vivimos, pero cuando no hemos sentido cómo se percibe algo, necesitamos acercarnos a alguien que sí lo tenga, que sí lo condense, que sí lo trabaje. Y eso es justamente el objetivo de los centros de estudio metafísico. Que uno pueda agarrar el sentimiento hasta decir, ah, ya siento la provisión en mí, ya puedo decretar salud y me siento saludable. Ya decreto el amor y me siento amable, me siento con amor para las personas. Ya estoy pudiendo perdonar y soltar esta cuestión que me desbancó o que me hizo algo, pues. Entonces, uno necesita esto y entonces eso tiene que desaparecer. Cualquier discordia que haya sucedido tiene que desaparecer. Cualquier negatividad, cualquier apariencia. ¿Por qué? Por tu tesón. Ahora sí, que todo, dentro de todo esto, funciona con la luz. Dice el maestro, cuando te angustias por algo, te amarras a eso cada vez más. O sea, que en lugar de, ¿de qué te sirve angustiarte? De nada. Al contrario, ya que tu sentimiento está aceptando que eso se encuentra allí y tiene poder. Tus sentimientos son los que mandan todo. Entonces, la angustia es creer que eso existe, que te pueda hacer daño, que te pueda afectar. Y lo contrario es romper con eso. Y decirle, no lo acepto, lo conjuro a desaparecer. ¿Cómo es? No lo acepto, lo conjuro a desaparecer. Aparecer. Cabalmente, ¿verdad? No discutes nada. Y al contrario, pones, yo soy salud. ¿Cómo es? Yo soy salud. Yo soy curado. Yo soy saludable. Yo estoy sano. Yo soy saludable. Yo soy saludable. Yo soy la salud perfecta. Yo soy la salud perfecta. Y te pones con esa seguridad, pues. Y tiene que ser, el mejor decreto es el que agarra sentimiento. Hay una técnica que es el leptario. El leptario es un sistema para decretar por medio de cuentas. Entonces, tú en cada cuenta vas decretando. Son siete cuentas de los siete rayos. Aquí creo que ya tienen uno cerquita para... Mira, aquí está. La más rápida del oeste, dice. Entonces, rayo azul, siete cuentas, siete decretos. Rayo dorado, sabiduría, siete cuentas. Rayo rosa, rayo blanco, ascensión. Rayo verde, salud. Rayo oro, rubí, provisión. Y rayo violeta, transmutación y libertad. Entonces, tú lo que ocupes más puedes decretarlo las 49 veces completas. Yo soy salud. Yo soy salud. Yo soy salud. Yo soy salud. Entre más necesites tú agarrar el sentimiento, entre más sientas tu sentimiento, que todavía no te da para sentirte con esa seguridad de la salud, tú te pones más y más y más. Más consistentemente, pues, el mejor decreto es el que te deja en paz, el que hay un momento en el que dices, ah, pues ya ni me acuerdo por qué estaba decretando, pero me siento, estoy tranquilo. Eso quiere decir que el decreto amarró. Entonces, si a la primera amarra, fabuloso. Si no tres veces, si no cinco veces, si no siete veces, si no siete por siete, te pones con eso, ¿verdad? El asunto es que tú te sientas y que agarres ese feeling de salud, de bienestar, de paz, de provisión. Y es así sencillito, ¿verdad? Yo soy en primera persona. Yo, presente. Soy. Y en positivo. Yo soy salud. Riqueza. Yo soy rico. Yo soy riqueza divina. Inteligencia. Yo soy inteligencia divina. Protección. Yo soy protegido. Yo soy protección. O yo estoy protegido. Como te sientas más cómodo. Yo soy o yo estoy. Trabaja igual. ¿Vamos bien? Porque activas el poder del ser. El ser en primera persona, en presente, ahí donde estás, es el yo soy. Cuando tú dices yo soy, estás invocando la ley del ser, que trae todas las cualidades divinas, justamente, que están en la presencia. Yo soy. Van a ver los siete rayos. Y esa es la verdad del ser. La verdad del ser es el amor. La verdad del ser es la paz. La verdad del ser es todo lo superior. Con la izquierda así. Salud. Entonces, la verdad es el amor. Podemos decretar. La verdad es el amor. Yo soy amoroso. La verdad es la salud. Soy saludable. La verdad es la provisión. Soy próspero. La verdad es la libertad. La verdad es la protección. Soy protegido. La verdad es el éxito. Soy exitoso. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Sí le agarraron el feeling? Otra vez. Honestidad, ¿verdad? Podemos decir, la verdad es el amor. Soy amoroso. La verdad es la salud. Soy saludable. La verdad es la provisión. Soy próspero. La verdad es la libertad. Soy libre. La verdad es la protección. Soy protegido. La verdad es el éxito. Soy exitoso. Y te pones con eso. El gran asunto es que cada decreto tiene su propia vibración. Soy, la verdad es la protección. Soy protegido. O sea, estableces tu escudo. Salud, ¿cómo se decreta salud? ¿Otra vez cómo se decreta salud? Me han platicado que hay unos momentos muy especiales en los cuales la gente se reúne con vasos llenos. Y entonces, cuando están en una mesa, levantan y dicen, ¡Salud! ¿Cómo se decreta la salud? Yo soy saludable. Se me hace que nunca los han invitado a esos lugares. Pero se los platico. ¿Cómo es? A ver, agarren como si trajeran un tarro, un vaso, bien lleno, y digan, ¡Salud! ¿Cómo se decreta? ¡Salud! Ahora con el yo soy. ¡Yo soy salud! Exactamente. El sentimiento tienes que agarrarlo. El de la provisión. ¡Yo soy provisión! No, pues es salud, mi hija. Pero si ya estás en la ronda, dices, ¡yo pago! Yo les pago a... Yo pago. ¿Cómo es? Yo pago. ¿Cómo es? Yo pago. Va por mi cuenta. ¿Cómo es? Va por mi cuenta. Yo soy generoso. Yo soy generoso. Exactamente. O sea, el decreto de provisión es... Yo soy próspero. Yo soy próspero. Yo soy próspero. No hay duda. Yo te picho. ¿Verdad? ¿Cómo se dice acá? Yo te disparo. Yo te invito. Exacto. El asunto es cuando tú dices, voy a pagar eso. Con esa seguridad. Hay personas... Escuchen muy bien esto. Hay personas que amedrentan con cuestiones económicas. Empezando por los cobradores de Coppel y demás. Pero hay personas que no se dedican a eso y dicen, vas a tener que pagar por eso, ¿eh? Y te quieren meter un miedo. Pues, ¿qué? Yo pago. Pago y ya, ¿qué? ¿Cómo es? Pago y ya. O sea, eso es... ¿Ya qué? ¿Y qué, verdad? Esa... Pago ya. O sea, si hay que pagar, se paga. ¿Cómo es? Si hay que pagar, se paga. Y ya. Exacto. ¿Por qué? Porque ese es el sentimiento de prosperidad. Es seguridad en el aspecto provisión. Y no dejes que se te meta un temor. Ay, vas a tener que pagar esto. Vas a tener que pagar las colegiaturas. Vas a tener que pagar el seguro. Vas a tener que pagar los mantenimientos de todo. ¿Pago y qué? Eh, pago y ya. Yo soy próspero. ¿Cómo es? Yo soy próspero. Y te pones así, ¿verdad? Aquí mis chilaquiles mandan. ¿Cómo es? Yo soy próspero. Ya están muy... Hay muchos decretos en el aire, ¿verdad? Está bien. Entonces, libertad, ¿cómo se decreta? Yo soy libre. Yo soy libre, exactamente, ¿verdad? Yo soy libre. Gracias, padre. Protección, el éxito, ¿verdad? Pueden hacerlo así con su puñito, bien felices. Entonces, la verdad es el éxito, soy exitoso y ya. El asunto es el sentimiento. Si ustedes logran conectar ese sentimiento, ya. Ya la armaron. Ustedes están en esa vibración y ya no hay nada que exista alrededor que pueda dañarles. Entonces, cabe destacar que antes de uno salirse de su casa, uno tiene que estar bien blindado de sentimientos de fe, de amor, de paz, de éxito, dependiendo a lo que estén ustedes enlazando todo eso. En vez de lamentarte, utiliza esa energía para superar la condición. Esto es fabuloso. Piensen ustedes que hay personas que están pasando por una apariencia de economía, de enfermedad, de salud, de protección, etc. Esas personas, digámoslo así, podríamos decir que están en un nivel bajo en esas cualidades. Pero si nosotros midiéramos de aquí hacia la presencia divina, esas personas tienen más potencial de bien que una persona que ya está saludable, protegida o bien económicamente. Entonces, esa persona tiene mayor capacidad, digámoslo así, de manifestar ese bien. Tiene allí, en todo ese lapso de crecimiento, tiene la solución. Y por eso el maestro Saint Germain dice, utiliza esa energía para superar la condición. Eso es justamente lo que es la transmutación. Y eso es la verdadera esencia del bautismo. Esaú y Jacob, la historia bíblica, justamente, es que Esaú era el primogénito. Iba a heredar la tierra de Israel, perdón, la tierra de su padre. Y en este caso, Jacob se hizo pasar por él. Cuando el padre estaba ya falleciendo, se puso pelos para que el padre sintiera que estaba peludo como el hermano y le diera la dote o le diera la bendición. Y se lo cambió por un plato de lentejas. Entre ellos se pusieron de acuerdo y luego engañó a su padre, diciéndole que él era el primogénito y él le heredó. Entonces, Jacob se volvió el patriarca de esa familia. Pero, como se han de imaginar, pues esa cuestión no lo dejó nada tranquilo. Él vivió sufriente mucho tiempo, hasta que un día se le apareció un ángel. Y él sabía que era un ángel, y sabía que era un ángel de la llama violeta o de la transmutación. Y le dijo, bendíceme. Y el ángel le dijo, no, no te voy a bendecir. Y le dijo, bendíceme. Y es esta historia donde Jacob se pone a luchar con el ángel para que lo bendiga. Total, para no hacerles el cuento largo, él a través de esa petición pide perdón y se le cambia el nombre. Y el nombre de Jacob es transmutado por Israel. Israel, por eso se dice las tribus de Israel, el pueblo de Israel, el territorio de Israel. Es Jacob transmutado. O sea, es una apariencia de miseria, negatividad, discordia y demás, cambiada, sublimada, a superación, a perdón, a liberación, etc. Entonces, este potencial de bien que existe, disponible, es para que nosotros lo bauticemos. Como dice la canción secreto de amor de Joan Sebastián, ahora te llamarás gloria. Sí se la saben, ¿verdad? Entonces, podemos decretar. Eres secreto de amor. Ah, no, ¿verdad? Aquí está el decreto. Hay que bautizar esa situación. Decirle, yo bautizo esta situación como solución. Ante una apariencia de enfermedad. Yo bautizo esta condición como salud, como salud, como solución. ¿Cómo es? Yo bautizo esta condición como solución. Como salud, solución. Estamos nombrando eso. Una situación de miseria. Yo bautizo esta condición como solución. No importa lo que estés pasando, tú puedes cambiarle el nombre a esa situación. Puedes rebautizarla. Eso es transmutar. Algo que te esté haciendo mucho daño. Yo bautizo esta condición como solución. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y te pones en eso. Oye, tu apariencia. Ah, mi solución ya. Solucionado, solventado. Ya está transmutado. No se habla más del asunto. Tú lo has rebautizado y no vuelves a ser el mismo. ¿Me entienden? Hay personas justamente que por eso se cambian el nombre. Así poniéndole una H muda a tu nombre, cambia tu vibración. Cambia tu onda. Entonces, si tienen un nombre o una situación que no les ha funcionado, cámbienla. Cámbienle el nombre. Bautícenla. ¿Vamos? Ese es el bautismo metafísico. Para que no vengan a pedirle a Lupita. Ay, bautízame, por favor, Lupita. Nada. ¿Podemos decretar? Por el poder de Dios en mí, puedo adquirir la plena maestría. Lo puedo hacer ahora. Y firmemente me niego a darle poder a las condiciones, personas, lugares, cosas o actividades externas. Yo he aprendido a conocer que en mi vida, mente, cuerpo, hogar, mundo y asuntos, solo está Dios. Gracias, Padre. Es para quitarle, ¿verdad? Todo poder al exterior y que dentro de ti está la maestría, el dominio de esta perfección. Recibirás toda la asistencia posible si demuestras equilibrio. Si te mantienes equilibrado, en paz, se te va a dar toda esa asistencia. Entonces, podemos decir, yo me demuestro a mí mismo que poseo la realización y la fuerza requerida para el autocontrol. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Para terminar con todo sentimiento de duda. Cuando empiece a llegar una duda a ustedes, de inmediato, te conjuro a desaparecer. ¿Cómo es? Te conjuro a desaparecer. Entonces, vamos a instaurar este sentimiento de salud y verdad dentro de nosotros, si les parece bien. El decreto, para que sea muy potente, por eso lo decretamos muy dinámico. Si ustedes ven, es lo más rápido que todavía podamos pronunciarlo correctamente. Respetando los signos de puntuación, eso va a ser, entre más dinámico hagas tú el decreto, no le das tiempo a tu mente para que meta duda. Si estás diciendo, yo soy salud, entonces, ay, pero ¿cómo, cuándo? No. Pero si le pones, yo soy salud perfecta, gracias, Padre, yo soy salud perfecta, y lo vuelves dinámico, la mente no se entromete. Es por eso que ustedes van a ver que metafísica ora dinámicamente. Podemos decretar. Dios es el centro de mi ser. Yo soy la verdad que me libera allá. La verdad es más poderosa y prevalece. Dios mío, dime la verdad acerca de esto ahora. Dios es mi perfecta salud autosostenida. No hay nada oculto que no me sea revelado. Yo soy la presencia de mi perfecta vista y oído. Yo soy el aliento perfectamente controlado de mi cuerpo. Yo soy la salud perfecta de cada órgano y célula de mi cuerpo. Magna presencia de Dios. Yo soy. Gobierna mi cuerpo. Yo soy disolviendo toda interferencia con la verdad. La verdad siempre se defiende. Yo estoy del lado de Dios y no me afecta ninguna apariencia. Yo soy la energía que fluye a través de mi mano derecha con la presencia todopoderosa y absorbente, consumiendo toda imperfección y devolviéndola al cuerpo su condición normal, pura y perfecta. Gracias padre. Entonces ustedes se ponen con este tratamiento, es con la mano derecha, pasan su mano por donde ustedes requieran un tratamiento de salud en su cuerpo. La vista, el oído, la dentadura, el cuerpo, la piel, el estómago, etcétera, etcétera. Las células de tu cuerpo que necesiten sanación, tú decretas que la verdad se exprese en ellas. Y es así el tratamiento de salud todos los días. Si tú lo haces todos los días vas a ver qué sucede. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿En este caso sería lo que saca de nuestro corazón en este momento? ¿La pasamos o tiene que ser algo así elaborado? Sí. Mira, eso que dijiste es muy bello. Si tú te sale un decreto del corazón, hazlo. Ya. Amada presencia, yo soy, tú eres mi salud perfecta y ahora me sanas. Gracias padre. Madre, aunque todo el mundo se te quede yendo así, ¿ahora qué le pasa a esto? Tú estás con tu yo soy, ¿me entiendes? Si tú necesitas inspiración, pues te agarras tu libro de servicios. Ahí está el machote completo de decretos de todos los rayos, de todas las cualidades que tú ocupas. O si tienes un tiempo de tu casa a tu trabajo o de vuelta y demás, con tu heptario te pones tú. Yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Digámoslo así, el asunto es no dejar vacíos en la mente para que nosotros podamos poner ese sentimiento. El gran asunto es que tú sientas como te enganchas a la presencia superior. O sea, elevas tu mente y te enganchas a lo superior. ¿Vale? Este, si yo llevo el leptario y yo quiero decretar salud, ¿lo puedo hacer en voz baja, en voz alta o de qué forma? Sí, más que el volumen de la voz es la entonación. Entonces, la entonación es donde va el feeling. Tú puedes decir, yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta. Y va sintiéndolo. Quieren hacerlo bajito. Vamos a hacerlo bajito y lo vamos subiendo para que practiquen. Dice, yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta. Más bajito, a ver, yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta. El asunto es la entonación. Que sientan el yo soy salud perfecta. Yo soy salud perfecta. Exactamente. Y te pones con ese salud perfecta. Y cámbiale de, vélo sintiendo. Una vez lo haces más bajito, otro con otra. El asunto es que te agarre. Yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta. Yo soy salud perfecta, ¿me entiendes? Vas practicando para que agarres el feeling y te acuerdas de así como si estuvieras levantando un tarro ahí. Yo soy salud perfecta. Gracias, padre. Y te pones con eso. Cuando estuvo el tiempo de moda el cubrebocas, tú podías hacer decretos y nadie sabía que estabas decretando. No ha pasado de moda, ¿verdad? Pero el asunto es que ya puedes incorporarlo. ¿Dudas hasta acá? Bueno, yo quería preguntar si es posible decretar para el demás. Mira, eso lo hacemos todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta. Pero tú todo lo que dices de una persona se lo decretas. Cuando dices fulanito está enfermo, le estás decretando enfermedad. Y la realidad es que nuestra mente no distingue si estás hablando de fulanito o estás hablando de ti. Entonces, la ley del ser es el yo soy. En ti es, tú eres, él es, ella es, nosotros somos. O sea, es la misma ley del ser en los demás. Entonces, la aplicación del yo soy, si tú, mientras estás haciendo tu yo soy salud perfecta, estás visualizando a tu abuelita que ocupa sanación, tú le estás proyectando esa salud. O puedes decirle, yo soy aquí y yo soy en ti la salud perfecta. ¿Cómo es? Yo soy aquí y yo soy en ti la salud perfecta. Y la visualizas. En metafísica también conocemos el uso de los rayos. Y entonces la visualizas como en un rayo verde que la envuelve a esa persona o ese paciente. Entonces, vas amalgamando más elementos y eso va creciendo en poder, en fuerza, en dinámica. Entonces, ustedes tienen esa capacidad. Ustedes pueden proyectarle decretos a las personas y activar todo eso. Por eso, en el servicio de curación, que es el que se realiza los jueves en todos los centros de metafísica, se pone el nombre del paciente, la apariencia que está viviendo, se doble el papelito y se incinera en los decretos para que se vuelva polvo. Y entonces, esa persona, con esa intención, estamos nosotros decretando, en este caso, cosas constructivas para ella. Ojo que nada más es todo puro servicio y puras bendiciones en lo que nosotros estamos haciendo por medio del yo soy. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. No puedes usar el yo soy para hacer que una persona, yo soy esta persona para que me ame. Nada. Porque el yo soy es tu presencia divina. ¿Me entienden? Entonces, allí lo tienen. ¿Algo más? Bien, entonces, cuando se habla de que hay que salir de proteger a la casa hasta que escucho todos estos decretos, realmente nos brindan la seguridad y la protección. La protección divina como hoy seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? Es como una carga de vitalidad para todo el día, ¿no? Exacto, es una coraza de protección, un campo electromagnético, se llama un campo de fuerza. Tú creas a tu alrededor un campo de fuerza. Por eso en tu casa donde tienes tu libro de estudio, tu lámina de la presencia y demás, vas creando tú tu campo de fuerza. Allí si haces tus decretos todos los días, eso se va cargando, se va cargando, se va cargando. Es como un templo, un santuario dentro de tu casa, que va irradiando las bendiciones y por eso luego la gente cuando va a tu casa, no se quiere ir. Dice, ay, aquí estamos bien cómodos, porque la energía está muy buena. O sea, si ustedes son estudiantes del yo soy y encomiendan presencia yo soy, toma dominio de esta actividad. Todas las personas que vayan allí a ese sitio se van a sentir muy bien, van a estar conectadas con todo. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, aquí está yo. Yo tenía una duda, hace rato mencionabas que los decretos te dan paz. ¿Y qué pasa cuando haces un decreto y te da mucho calor o te duele la cabeza? ¿O me ha pasado hasta que me da como un agotamiento? ¿Cómo, no sé, sabes, como tu cuerpo físicamente tiene otras versiones diferentes? Sí, el calor siempre va de la mano de la luz. Cuando tú invocas la luz siempre va a sentirse calor. Entonces es un buen síntoma, porque quiere decir que la luz llegó y está trayendo como efecto secundario calor, energía, calorcito. Por eso en las charlas de metafísica se siente siempre calor. ¿Por qué? Porque los decretos, por la fórmula, el fuego, pues. Entonces, los demás efectos que puedan surgir a través de eso, digamoslo así, pueden ser cuestiones de la personalidad. Por ejemplo, hay personas que después de una charla de metafísica les anda del baño y se tienen que salir casi casi corriendo. Ya vamos a mandar un receso, ¿para qué? Porque se les afloja toda la negatividad. Se sale de las células del cuerpo. ¿Y cuál es la fórmula en que el cuerpo y las células desechan cosas? La orina, el sudor, todas las toxinas, pues. ¿Me entienden? Entonces, vamos a ver ese tipo de cuestiones de pronto con la práctica metafísica. Pero, y cabe destacar, estos decretos no son para pasarse orando una hora, media hora, ni siquiera. Estos son dinámicos. Tú viste, te metes a tu decreto, pum, 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 en cinco minutos a lo mucho. Entras y sales. Entonces, el asunto es que puedas hacer esos cinco minutos en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso te va creando mucha más fuerza. Y usualmente, cuando uno, esto ya no se estila mucho, pero cuando uno pasaba así adormecido, mucho tiempo, pensando en algo, con mucha tensión mental sobre algo, es que tu mente te puede doler y demás. Pero, en realidad, en metafísica no somos partidarios de pasar más del tiempo que es para la práctica concisa para esto. ¿Me entiendes? Entonces, prueba a cambiar tus prácticas o dónde lo haces. Lo mejor es comenzar en donde está tu campo de fuerza, porque ahí estás protegida. Y si lo haces en otros sitios, pues vas generando momentum, ya vas protegida y demás. Y, sobre todo, si tú eres sensible, por ejemplo, las personas que tienen migraña, ustedes saben que eso es porque son muy receptivas mentalmente. Entonces, absorben rápidamente todo lo que trae la gente a su alrededor. ¿Y qué pasa? Pues al rato eso, en la mente de las personas, les duele por eso tanto la cabeza y demás. Entonces, hay un decreto efectivo, que es un decreto de protección, que es hacer su manto de luz blanca. Y es así, como desde las manitas arriba, antes de que salgan de su casa, hacen como una pirámide y la van soltando hacia abajo. Y pueden decretar, yo soy el manto de luz blanca incandescente. Yo cierro las puertas de mi aura y de mi astral. Gracias, Padre. Y te visualizas en una luz blanca. ¿Me entiendes? Entonces, todo este tipo de cuestiones tienen que ver para blindarnos de cualquier elemento discordante que pueda haber por allí. ¿Algo más? Tengo dos preguntas. Sí. Yo normalmente en las mañanas me gustó hacer una invitación con la llamadita. Sí. Siempre me ha llamado de editar con esa llama. Fabuloso. Inclusive, desde mucho antes me gustaba el color de editar. Entonces, cuando me empieza a conocer esto, me llama mucho la atención. El detalle es que no sé si lo que estoy haciendo, yo lo hago normalmente despertando en la cama. No sé si esté bien hacerlo ahí o tiene que estar directamente en el piso. Porque he escuchado que tienen que estar bien o tenemos que estar enraizados a la tierra. Entonces, no sé si lo que estoy haciendo de nuevo. Sí, mira, la práctica metafísica es por eso que son todas estas reuniones justamente para aclarar cualquier idea errónea que pueda haber al respecto. La práctica metafísica es totalmente mental y en este caso de sentimiento. El gran asunto es que ninguna cuestión física te hace más o menos metafísico. Ni porque se hace esto, ni porque comas esto, ni por eso en metafísica no hay votos. No hay ninguna cuestión física en la cual uno pueda decir, ah, es que si no lo hago así no funciona. Entonces, al contrario, como te agarre la llama violeta a tu meditación, agárrala. Acostada, parada, boca arriba, boca abajo, en el aire, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque lo que es de verdad impresionante es que hagas tu llama violeta a diario. Eso es lo que hace el cambio completo de tu vida, de tu día y demás. Entonces, los rayos al contrario, ellos actúan y no tienen contraindicaciones, no tienen efectos secundarios, no tienen nada. Al contrario, tú estás haciendo más actividad allí que cualquier persona que se pare al lado de un árbol, ¿verdad? A decir cualquier cosa por tu ritmo. Como dices, si lo haces diario, ya. Eso está fabuloso. Y eso es una práctica muy conveniente hacer todos los días. ¿Tenías otra duda? Sí. ¿De una vez? No sé, soy como muy, tengo muchas situaciones, como generales, pero a veces puedo responder. Ah, mira. Yo he estado también con el hectáreo, pero yo sí soy como de media hora, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. O sea, que pienso que ya terminé con todas las situaciones que tengo. Ah, buenísimo. Fabuloso. Sí, y lo haces un hectáreo para cada situación. Sí. Ah, es correcto. Exactamente. Está muy bien. Es un decreto para cada condición. O sea, tú decretas salud y es para toda tu salud. Tú decretas provisión y es para toda tu provisión. Entonces, es fabuloso. Nada más, si te gusta hacerlo más ágil, pues ya de una vez los siete. Primero, yo soy protección, yo soy sabiduría siete veces. O sea, pero si te gusta hacerlo completo, eso ya tú decides cómo lo llevas. Es tu feeling, acuérdense. Que se sientan bien. No hay nadie que pueda intervenir con ese sentimiento que ustedes descubren al respecto. ¿Vale? Sí, tú ya estás en segundo grado. El segundo grado es empezar a combinar los rayos. ¿Me entiendes? Entonces, tú dices, ¿sabes qué? Primero quemo el mal karma que me trajo esta situación de salud y luego hago rayo verde para que ya esté limpio el terreno. Como si fuera un médico, ¿verdad? Que primero hacen, limpian y luego ya hacen el tratamiento. Entonces, tú puedes mezclar los rayos y los servicios y los decretos para que eso funcione. Y luego puedes decir, ah, y para cerrar le pongo rayo blanco para que esto se quede regenerándose, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, tú ya haces tus mezclas, digámoslo así, de rayos y de virtudes y demás. Lo cual es fabuloso. ¿Vale? Yo tengo una pregunta, estoy apenas escuchando y apoyando, pero la verdad me siento agobiada con tanta recomendación, tantos decretos. Sí. Y la verdad es que a veces hasta me quiero decir, ah, mejor no hago nada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es como, me siento perdida en ese mundo y no me debo aprender 36 libros de memoria. O sea, ¿cuál sería el camino que tú recomiendas? O sea, no sé, ¿qué diría para alguien que está interesando en eso? Sí, fabuloso. Te pondría en el punto de las tres P's del decreto básico. Primera persona, yo. Presente, soy. Positivo, yo soy salud. Yo soy amor. Yo soy paz. Yo soy fe. Lo que tú ocupes más de acuerdo a tu diagnóstico, utiliza el yo soy. Diríamos, yo soy es el camino. Todo lo que tú decretes con el yo soy es mucho más potente que toda la acumulación de cosas, ideas, cuestiones, problemas que puedan estar sucediendo a tu alrededor. Entonces, tú, porque tú estás llamando a tu presencia divina, a tu conciencia superior. Es el yo superior o esa presencia yo soy, también conocida como la supraconciencia. Entonces, diría Jesús, de la forma más sencilla, es como a ti te acomodan, ¿me entiendes? Como a ti te funciona, como tú te sientes. En los tiempos de los fariseos, digámoslo así, perdón, de los de Jesús, para no entrar en detalles, había unos sacerdotes que ponían, así como dijiste, más de 360 prácticas al día para estar bien con Dios. Entonces, si no practicabas esas 360 prácticas, ¿qué pasaba? Pues eras un pecador para pronto. Entonces, ¿eso a quién le convenía? A los sacerdotes, al Sanedrín. Y por eso Jesús les caía regordo, porque Jesús decía, no, espérate, habla con Dios como si fuera un padre. Y ahí es donde pone, Padre nuestro, que estás en el cielo. Que es justamente la presencia de yo soy, vista como un padre amoroso que siempre está dotando de amor, de paz, de fe, de lo que tú ocupes. Entonces, para efectos prácticos, el yo soy es un decreto sencillo, puntual, de acuerdo a la condición que tú ocupas. Y con eso, si tú te conectas y decretas, eso produce en sí solo el resultado. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, pues si les parece bien, vamos a un receso de 10 minutos. Para refrescarnos, regresamos a las 8 en la siguiente actividad.